Ucrania recibió los primeros aviones caza F-16 prometidos por la OTAN. Durante meses Ucrania estuvo esperando y presionando a sus aliados occidentales para obtener los aviones de combate F-16 para luchar contra los misiles rusos, ya que estos son especializados en suprimir las defensas aéreas enemigas. De fabricación estadounidense, algunas de estas aeronaves de combate de primera línea, elegidas por la OTAN y por numerosas fuerzas aéreas de todo el mundo durante 50 años, ahora llegaron a Ucrania, según confirmaron funcionarios desde Washington. La luz verde para estos envíos la había dado en agosto del año pasado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien no aportará ninguno de sus propios aviones. En cambio Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Noruega se comprometieron a entregar más de 60 aviones en los próximos meses. ¡Gracias!